Música Aquí estamos, aquí estamos, al final Llegamos, regamos Charlie García, este aplauso extra para este hombre Realmente Un hombre Que aparte todas las canciones, toda la música, etcétera De todo lo que ustedes quieran Yo creo que hizo lo que toda estrella de rock siempre ha querido Que es el pico, para mí el pico más alto Que puede tener una estrella de rock Que es romper un televisor Adentro de un hotel, ¿o no? ¡Tres! Eso es a lo máximo O tres hoteles dentro de un televisor ¿No? Esto es increíble Cuando viene el conserje y te dice Usted en el frigobar tiene dos maní Y un televisor de 24 pulgadas Que me tiene que pagar ¿Cómo es eso? La sensación de... A la DGI ¿Eh? DGI Directo Directo Cotillón Cotillón Quiero más cotillón 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 Hizo manuales Del loto Cotillón Publicidad Engaña con crucigramos a toda la humanidad Cerebrus Dije una cosa Estuve pensando El músico argentino No tiene un contacto medio místico Todo el tiempo Fácil, fíjate Estoy anotando cosas Yo no soy músico Yo no soy músico Papo estaba tocando la batería ¿Dónde fue eso? No importa ¿Y a todos? ¿Y a todos? ¿Y a vos? Vamos, caigo la cara Soy actor Es impresionante Se buscó varios laburos Ahora Papo No lo puede engañar por nada Estoy pensando ¿Por qué hay tu opinión, eh? Sobre la cosa mística del rock nacional Que por ejemplo, mirá, fíjate Rezo por vos Solo le pido a Dios Cristo rock La Biblia Parte de la religión El corazón Crucifixión ¿De dónde viene esta cosa de monaguillo? Tommy Tommy ¿También? Ok, si empezaron para allá Escuchame, pregunté a él Que creen en la... ¿Escaler al cielo? Espera, escuchame Es verdad No, no, no Creo que lo nuestro es Es el porcentaje indicado y correcto Ajá Bien Pero, ¿y vos qué pensás? ¿Por qué todos se van hacia esta cosa? No, no, no Es que todos se van ¿Qué van? O sea, también hay otras tendencias Ajá O sea, ¿qué sé yo? Rezo es una canción Ajá Pero realmente... ¿Vos por ejemplo te considerás religioso? No 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 Ateón No Tampoco No ¿Cuál sería? O Me imagino que... Es imposible lo mío ¿Y cómo es el dios de O? Y mirá, por lo menos... ¿Y tiene alguna forma? No, es un talk show igual que todos Tan idiota atrás Vamos Vamos a ir ¿Cuánto rock por la foto de Pepe? Vamos a ir a los momentos Que eso lo hicimos con Bowie Lo hemos hecho con todos Siempre los momentos patéticos del rock internacional En el caso de Charlie Así vamos a hacer Los momentos Grandes momentos patéticos Del rock nacional Vamos a ver si coincidís Con algunas que hemos escrito Y podés meter algunas también Por ejemplo Que casi todos los ex integrantes de Manal Sigan utilizando el nombre Manal ¿No es un... Y es que emana Next Por ejemplo Emana tanto que lo siguen usando Emana, Emana Emana Emana, Emana Está dentro de la religión O Ah, E Ah, la pelota Y Y Y mi Y mi Y mi Vamos a seguir El siguiente Momento patético del rock nacional Los discos del crucis ¿Qué pasa con los discos del crucis? No son así como... Por lo menos son discos Eso es verdad Ah, bien A A uno A uno Un día Andrea del Boca en Peperina Desconozco No tengo la menor idea De lo que me estás hablando Los saquitos arremangados De Raúl Porchetto La época que usaba todo el tiempo Saquitos arremangados Entra en el Hall of Fame Yo no conocí de chico cuando le quedaban bien ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy? Los tiempos en que aparecían los primeros catering y los músicos del grupo soporte se morfaban todo lo del grupo principal No había grupo soporte En mi caso ¿No había grupo soporte? No El catering, nada ¿Cómo era? ¿Cómo era el catering? Antes y el catering después No, no, no Todo, todo Y todo es una proyección que hicieron Ajá Dijeron Ser un giral debe tener esto y lo otro Es verdad Cada uno tenía Sí, así, sí Así Y iba sin nada No, no, no Los agravamos con poco Otro de los momentos grandes patéticos del rock nacional Gieco cantando rap Rap Sí, ese rap que canta Gieco No sé cuál es el rap que canta Gieco Pero canta el de los Taríes y de Charlie está bueno ¿Cuál es? Todos somos los Taríes y de Charlie Ah, el de los Taríes y de Charlie está bien Y bueno Porque te nombra a vos O sea, no Porque está bien Porque está bien lo que dice Ah, está bien Y porque el nombre a mí Y porque está bien Y porque está bien A mí me gusta eso El otro no los conozco Igual, anyway Rappers rap Because they can't sing Todo esto lo dice Prín Los raperos rapean porque no pueden cantar Yo lo digo, lo dice Prín Debe tener unos cuantos raperos en su casa así Con el que están los cargados Agarrado a trompar Sí, análogo ¿Qué opinas de esto que ha salido tu libro? Genial ¿Está bueno? Sí Creo que está el autor Sergio Marchi está acá El aplauso para él que se había escrito La biografía De Charly García ¿Dónde vas? Siéntense ahí Tienes Que lado me enganchaste, eh No, no Se sentó Toma Siéntate ahí Vení, siéntate ahí Ah, yo soy siempre el mismo Ahí está ¿Cómo fue? ¿Cómo fue realmente hacer la biografía De Charly García Que mientras que va te va hablando Capaz que por él No No No, no No, eso no puede ser No No Pero vos lo habías leído Acá Y si Charly se lanzó sobre la niña de 24 años No No 24, sí, sí 42 Es un gran lanzador ¿Cuál es? Seis ¿Cuál es una negra? Hay una anécdota acá Hay una anécdota increíble De cómo Charly García se salvó de la colimba ¿Cómo es que te salvaste la colimba? ¿Vos te acordás cómo te salvaste la colimba? Ese es el puto Vamos a tocar Vamos a tocar Vamos a tocar Anda, vos anda Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras Hacé lo que quieras ¿Cómo es? A ver si se llega a tirar Charly García ¿Qué está haciendo hacer los instrumentos? Mirá Puede ser muy difícil No ha sido Yo me he descensado por la carne Eso fue lo que ¿Qué está haciendo García? Ahí se está abrazando con gente Con chicas Con chicas de la familia Ahí está Tiene una familia muy numerosa Tiene una banda increíble Y todas mujeres Y todas mujeres son Es verdad ¿Cómo es que así? Volvamos a esto ¿Cómo hiciste para poder recopilar Todas estas anécdotas Que son bastante jugosas Digamos? Y nada Fui buscando Armiguita Fui metiendo ¿Pero él te la fue confirmando? No 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 O sea Todo esto es ciencia ficción ¿García leíste ese libro o no? Yo Sí ¿Y te gustó? Sí 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 Yo sé que sí ¿A él le gusta mucho la ciencia ficción? Qué raro la ciencia ficción No No Es todo verdad Es todo verdad Sí Bueno Es una vida Es una vida ¿Por qué dice una vida? Porque Porque tiene como ocho No le daba paz El otro Contesta Contesta Porque tiene como ¿Cuál es la anécdota más realmente Que no sabías Esa anécdota que no sabías Cómo escribir Y creo que Que fue un poco El show que hicimos ¿Cómo, cómo? ¿Cuál es el cuento? El show que hicimos en Rosario Fue un poco complicado El show Donde presentó Soy no modo en el ópera También fue complicado De escribir Pero en realidad Lo que hice fue Dejarme llevar Por un poco Por la actividad que propone él Y bueno Si tengo que conectar un cable Cargar un equipo Hacer de manager Cuatro minutos y medio O tocar la batería En un show de Rosario O simplemente estar ahí Ah, pero ¿Llegaste a tocar la batería Con Charlie? En dos shows de Rosario Sí, señor Ah, mirá vos El biógrafo toca la batería En el golpe en la banda Sí, carga equipos Hace asistentes Lo que sea Servirle un tecito al caballero Sí ¿Y cuál es? ¿Y una anécdota así? ¿Acá había un par de anécdotas? Ah, una Pero perdóname Una pregunta que le quiero hacer a Charlie Charlie, por favor No digas nada No, quiero saber cómo Quiero que digas una idea Para terminar con el unplugged de MTV Que siempre son cuatro violines Y la cortina roja Esa insoportable Ok, la cortina es mía Y dos de los violinistas también En el próximo bloque Toca en nuestro programa Jordi García Gracias, Marcia No se vaya En el próximo bloque Despedimos el año A lo grande Charlie García Hará de la suya En la raza caliente Y lo vamos a cerrar con Charlie García ¡Vamos! ¡Vamos! Hasta yo lo vi Este es el aguante Que sí me lo vi Este es el aguante Consideralo Este es el aguante Aguante, Sofía Aguante, Sofía Aguante, Javier Aguante, Javier Aguante, Javier Y si no te gusta El poder matar Este es el aguante Ya va primero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!